Eh, hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skyblock a full, y bueno pues, en esta ocasión estamos de nuevo con Crafter, ¡no! ¿qué hice? Hola, hola, Fails Everywhere, aquí está Crafter, ya lo oyeron, así que voy a plantar esta cosa, y pues sí, en el episodio anterior también estuvo él, y pues no sé cuántos episodios voy a grabar con él, hasta que la muerte lo separe, o hasta que acabe la serie tal vez, porque esas series realmente no son muy largas, aunque como los episodios son un poco cortos, pues espero hacerlos más posibles, así que pues, pues vamos a seguir, vamos a seguir, de hecho, mi pico ya se estaba acabando en el capítulo anterior, Exacto, y ya me acabo de hacer uno, y se lo voy a dar acá, para que siga picando, para que siga picando a full, porque este episodio es todo a full, Sí, sí, como siempre a full, así que, LOL, hay un poco de lag, No, 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 yo no tengo lag, yo sí, qué raro, Ah, es que yo estoy cargando el servidor, entonces, pues yo tengo menos lag, Ah, pues sí, tú tienes toda la red en tus manos, ¿Quién dice así? ¿Movistar? Telcel, no sé, vamos a hacerle publicidad, Típica publicidad, Sí, sí, a ver, necesitamos esqueletos, para, un poco de... De hecho ya están los echando, Ah, pues sí, en el, en el, bueno, eso ya lo digo después, pero, Cada capítulo iba a durar una noche, un día y una noche, ¿no? Sí, exacto, así que... Sí, pues creo que el capítulo anterior quedó un poco más corto, porque no, no, no era de noche exactamente, pero bueno, Bueno, pues sí, Eso fue otro capítulo, ya, olvídalo, Así que, pues este episodio, Eh, vamos a vivir toda esta noche de aquí, como ven, se está aproximando la noche, Intensamente, Y vamos a tener que vivir, A full, A full, exactamente, Porque esta, Skyblock, es a full, Exacto, 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 Ay, ya me quedó un muslo de, 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 de hambre, Dios, no había muerte, Ahí me quedan, dos, y medio, dos, ahora dos, Rayos, ¿por qué baja tan rápido? Ahora, ahora sí que soy un esclavo, porque no, estoy trabajando, y no puedo comer, Porque, ya están spawneando bichos, así que, pues, yo solo me voy a quedar con la espada, y voy a empezar a matar, así como a, a muerte, porque, Eh, lol, oh, no, 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 tú, tú sigue picando, yo, no, 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 me mató, ¿en serio? Estaba el agua, el agua, Sí, 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 me salvó igual a mí, Es la salvación, Sí, a ver, Fue una, una, buena, Opción, ¿no? Esto, así lo vamos a dejar para que, Sí, Podamos, sí, Sí, no, ¿por qué? ¿Qué hice? No, Godaz, bueno, pues, al menos subo un poco más rápido Yo, yo sí sobreviví, eh Al menos, ¿tenías piedra tú? No, 12 de piedra Mira, tengo al Yoki encima de mí, lo voy a matar desde abajo Mátalo, 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 no, lo malo es que está un poco, eh, no sé, bloqueado el spawn, y cuando apareces, no, ya, ya aparecí, ahora sí No, me estoy muriendo ya, no, me estoy muriendo A ver si spawneas normal LOL, aquí está No, 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 no se invaden Rayos Es que tenía que tapar los... No, por qué lagasos Están pegando Tengo mucha hambre Yo tengo mucho lag Un lag del que te dices, ¿esto es demasiado? O un lag de... De lo que dices Es controlado Este es demasiado Porque ni siquiera vi cuando me mataron ¿En serio? No, rayos Yo no puedo Solo tengo medio corazón A ver No, pero ¿qué dices? ¿Eso qué? Si lo matas ¿Eh? No, 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 no Que iba a decir que si matabas el estelete Tienes que No ¿Qué tapa? ¿En serio me dio? Como tú no tienes lag Intenta sellar Para que no, este No se invadan No, no No ¡Mierda de la mierda! ¿Qué pasó? Creeper ¡Lol! ¡No, el cofre! ¡El cofre, el cofre, el cofre! Lo sé Mierda ¡Lol! ¡Wow! A ver Me voy a quedar en creativo Es Mátalos A ver Y voy a sellar esto Porque la verdad que Ahora sí es demasiado En serio Todos creo que están viniendo de aquí ¡Lelelel! No, lol No, lol Es que Como hay una tipo de escalerita aquí Pueden subir A ver Ahora sí Lol Ya, ya, ya No Perdimos cosas Del cofre ¿Sí? Voy a dejar todo No, la obsidiana la tenemos Genial Menos No Agua, 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 agua No Dios, pero qué noche Necesito hacerme una espada rápido O los mato con el palito Porque yo soy pro No, quita el roble Con el palito Con el palito Apareciste y te moriste Ahora, ahora Listo, listo, listo Cuidado con la intervención Que se empezó a ir Sí, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, lo controlo Yo controlo Yo controlo Yo controlo Yo controlo Mi forma de pensar A ver A ver Voy a ver si puedo matarnos Cuantos mobs Explota puto Voy a ver Eso ya corta el camino De un puente Ya No Me caigo Me caigo No No, no te caigas No te caigas No te caigas Orive por nosotros Ahí está Ahí está A ver Voy a ir a ver Si puedo matar Ese zombie Y esa arañita Para ver si nos da Aquí hay como Un espacio Hay que hacer parkour No Lol Lo maté Ah, sí, sí, sí Tengo dos de carne Corté para Para que no pasen Ah, genial A ver Voy a ver Mira Tengo uno de carne Podrida Así que puedo regenerar Y el resto Lo guardo Y Es por Cheque Ahí está No Voy a ver si puedo Hacer parkour Aquí Llegué 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 Oye, acaso A ver Voy a ver si puedo Recoger un poco de hilo ¿En serio? No me jodas Con el lag Creper Perdí mi espada Creper 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 El creper Vuelve Me muero No morí A ver Subo Subo Si podemos sobrevivir Esta noche Yo me voy a hacer Una espada Que no tengo A ver Yo voy a Quitar para que no puedan Pasar los Mobs Estos Así que Ya estamos aquí Ya creció un árbol Genial Lo voy a picar Lo voy a Antes de que Ya no hay hacha Ya no tenemos nada Voy a hacer toda la Yo tengo una espadita Alas La hacha ¿Qué más? La espadita El pico No No ¿Qué pasa? No No Tranquilo Un creeper No 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 Si no Si no Si no Si no Si no No Ya tengo el árbol Genial Ahora Ya A ver voy a Tenemos muchos brotes Así que de eso No hay problema No 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 te quedo hueso De algún esqueleto Eh No No tengo nada De hueso Voy a ir a ver si puedo matar A un esqueleto Porque necesitamos hueso Ahí están dos Voy a matarlo No Se le fue Se le fue la conexión a Crafter No Se fue la conexión Ya 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 Dije No No Tus cosas Las tengo Tus cosas las tengo Las tengo Gracias Y encima Casi me matan Encimita A ver Dimele Dimele Ahí está el cofre Tu espadita Y lo demás Ah ya tenemos un brote Genial Ya recuperamos A ver Voy a ver si puedo matar Uff No Me pasó a un lado Necesitamos esos huesos No Rayo Epic Epic A ver Voy a ver si puedo Consiguir otro esqueleto Aunque hay muchos creepers Realmente Voy a hacer un parkour aquí Épico Y Voy a ver si puedo matar No No joder ¿También tienes lag? Lol No me jodas Mato 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 No Su modo de juego ha sido cambiado Y después de una hora Lol Necesito una espada Necesito una espada Demasiado Demasiado Ya no hay mobs Más que dos creepers Aquí Que quiero matar Porque me caí mal ¿Qué? Lach Mucho lag Lach No lagazo Si te veo paradito ahí No Se forzó la interrupción Del servidor ¿En serio? No se ha caído ¿Verdad? Estoy de nuevo aquí Así que Agarro esto No tengo sonido Qué raro Voy a hacer aquí Una especie de caminito Y voy a matar Esos creepers Para terminar El episodio De hoy Lol De nuevo Me sacan Del servidor Justo cuando Iba a pegarle Al creeper Ey No se guardó Nada de lo que hice What? Hay mucho lag ¿No? ¿No tienes lag? Hola Lol Lol Hemos tenido Unos problemillas What the fuck? ¿Ya? ¿Me oyes? Lol 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 What the fuck? Mi cielo está rojo Ok ¿Qué se ve en el sonido? Por ahí Lol Creo que se le perdió la conexión Pero Lol Tenemos unos cuantos Problemillas No Los bloques ¿Dónde están? Se le fue la La conexión No ¿En serio? ¿Me quería matar? Oye Las manzanas What the fuck What the fuck Oh lol Pues parece que Lola Que voy a dejar El episodio Porque se está cayendo La conexión Ya dejo El episodio A ver Voy a ver Voy a ver Si lo puedo Contactar Para terminar El episodio Porque Hay demasiado lag Hola Ya sé Si la vi Así que Bueno pues Aquí voy a terminar El episodio Con Demasiados Files La verdad Demasiados Diría yo Así que Pues Voy a guardar La piedra Y la Antes de que ocurra Otro Fade Así que Pues Así que Pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar No conseguimos nada de hueso Lástima Así que Pues Hasta la próxima Adiós